La carcasa, la carcasa, la carcasa, ya va, suerte a todos, suerte para todos Y van a salir por Toriles, frágil, argentino, halcón, italiano, indigente, moroso y el manso mexicano A ver el manso que es lo que hace, si sale primero, tenemos esa suerte A ver, abren Toriles Los caballos ya están un poquito nerviositos cuando se dispara la carcasa, pendientes de todo, saben un poquito de que va, por supuesto que lo saben y ya Vale, el manso sale delante Esto es bueno siempre A ver cómo doblan la curva, a ver el encuentro Ahí no hay nadie ya que le moleste A ver el encuentro lo recogen bien Vamos a ver ahí Parece que sí, sí, sí La primera, otra buena Muy bien, muy bien, vale, vamos a ver cómo baja por aquí Ya están las pías de Santa María, lo llevan muy bien recogidos Una entrada perfecta, muy recogidos, muy unidos Buena, 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 buena Ahora pose delante Qué ovación de gana Ahora entrarán en el estrecho del seminario Van muy en conjuntos Perfecta Se ha abierto un poco un Toro atrás No, pero lo tienen Ahí están en el estrecho Entran bien Hay Calpe, se tiene que arrimar ahora Cuidado, cuidado, Calpe, cuidado Y ya están en la plaza Ya están todos dentro Perfecta Un momentito ¿Cuánto ha durado jefa de prensa del ayuntamiento del Segolde? 47 segundos Perfecto, además Perfecto, espectacular Es tu debut hoy aquí, ¿eh? Sí, el mío también Ha sido un gran debut ¿Te llamabas? Zaira Zaira, el debut es Zaira Perfecto, Zaira Mañana más Eso es Muy amable Aquí estaremos Gracias, gracias, gracias Bueno, pues 47 segundos 47 segundos ha durado Aquí el reloj no falla Y ha ido perfecta Perfecta Ha sido una bonita entrada Ocasión de verla repetida Como siempre Ha ido recogida y estirada Muy recogida Aquí a la altura de la calle Colón Es cuando se ha estirado un poquito Pero han entrado perfectamente Hay una imagen muy bonita De Nerea con su hermano ahí Todos son ríos